Sin dudas el 2018 estuvo marcado por la lucha y el movimiento de mujeres, la lucha feminista y por el aborto legal, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Para hablar sobre esto estamos con Florencia Alcaraz, feminista, periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos y del portal de noticias LATFEM. Bienvenida. Bueno, gracias, gracias por la invitación y bueno, por preocuparse siempre por estos temas. Y además autora del libro Que sea ley, la lucha de los feminismos por el aborto legal en Argentina. Así es, sí. Bien, bueno, en principio preguntarte por qué la importancia de sistematizar la lucha, porque en el libro haces un recorrido de las históricas de la campaña, de casos emblemáticos donde el feminismo supo organizarse para conseguir, por ejemplo, pienso en el caso de Belén, en el que logramos la liberación. ¿Por qué la importancia de este libro, de esta recopilación de datos? Hay dos cosas que me obsesionan a mí como periodista feminista, que tiene que ver una con el archivo y otra con la memoria a futuro, con la memoria feminista. Para mí era muy importante que quede un registro de todo lo que hicimos, sobre todo en el 2018 y todo lo que se hizo antes para llegar a ese 2018 histórico en el que llegamos a debatir la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Para mí era fundamental que quede un registro y que quede un registro desde una perspectiva feminista que pueda justamente hacer este recorrido de recuperar la historia de las pioneras, pero también poder contar lo que estaba pasando en ese momento. Eso me obsesiona porque para mí es importante que las generaciones que vengan a futuro puedan ver justamente todo lo que hicimos nosotras en este presente para poder vivir de manera más digna. Entonces, en ese sentido me parecía importante que esté el libro. Me tocó escribirlo a mí en este caso y seguramente vengan muchísimos otros libros sobre este tema porque sin dudas fue el tema del año, fue el tema político del año, digo, más allá del tema feminista. Fue un tema que atravesó la agenda política de la Argentina, que justamente atravesó también las fronteras de la Argentina porque impulsó y reactivó un montón de movimientos que se estaban dando en la región y en otros países de la región en relación a este derecho, al derecho a decidir. Entonces me parecía importante que exista un libro que pueda dar ese registro y un aporte a esa memoria. En general la historia es contada por otros. La historia fue contada por otros. En este momento... Por otros y por hombres. Sí, por otros y por eso. Por otros con O porque es justamente por varones. Y en este caso, digo, siempre hubo a lo largo de la historia periodistas y escritoras feministas, pero estamos viviendo un momento que es maravilloso, en un momento que está activando una revolución feminista y en ese sentido es importante que seamos nosotras quienes contemos nuestras historias y la historia de la lucha que estamos dando. Esto que vos decís de que siempre existieron periodistas y autoras, digo, en esta ebullición que hubo el año pasado o años anteriores, a partir de Ni Una Menos, 2015, el primer paro internacional de mujeres, sin embargo seguimos sin ocupar los grandes medios masivos de comunicación, no hay periodistas con perspectiva de género, todo lo que se dice es terrible, misógeno, machista. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos ocupar esos espacios? Sí, yo siempre digo que aprendí muchísimo de periodismo feminista con algunas periodistas que estaban en la televisión, por ejemplo Liliana Hendel, que estaba todos los días al mediodía, yo volvía del colegio y después volvía de la universidad y me sentaba a almorzar, mientras después me preparaba para estudiar y veía las columnas de Liliana Hendel y aprendí muchísimo más en ese espacio de feminismo y de perspectiva de género que en la universidad pública en la que no tuve ninguna materia que abordara este tema con seriedad y que me pudiera dar explicaciones, que yo tenía un montón de preguntas en ese momento cuando estudiaba periodismo. Y ahora creo que estamos en un momento donde el feminismo está muy fuerte, donde el feminismo no puede ser más subestimado como un actor político que dinamiza la sociedad en todos sus sentidos y sin embargo en los medios de comunicación no estamos, son contadas las periodistas feministas que tienen espacios en los medios de comunicación hegemónicos. Yo creo que los medios son uno de los espacios más resistentes justamente a esta transformación, pero también hubo esto, me parece que hubo todo un proceso de infiltración feminista de muchísimas periodistas que están ahí y que estuvieron ahí antes y que fueron transformando. Yo lo digo siempre, cuando yo empecé a estudiar, crimen pasional era una frase que no se discutía, digo, ahora decimos femicidio, hubo cambios, hubo transformaciones, se están dando, pero son muy lentas y además hablan también de la situación que vive el periodismo hoy en día, que es de precarización y de crisis total, digo, no estamos nosotras, pero también hay un achicamiento total de esa profesionalización de los medios y del periodismo, pero sin duda faltamos en los medios. Y en general lo que pasa es que nos llaman para opinar, ocurre una situación, un femicidio, un emergente, un caso de violencia sexual que es abordado desde los medios de comunicación hegemónicos y bueno, ahí se acuerdan que ese tema es transversal y nos invitan a estar en los paneles, a participar y aportar una opinión. Bueno, nosotras no somos opinólogas, sino que somos periodistas formadas con una agenda y con una mirada formada, una mirada específica, que puede atravesar todos los temas, digo, no es solamente la agenda más tradicional del feminismo y los temas que tradicionalmente están vinculados a esa agenda de género, sino que podemos hablar de política, de economía, de sindicalismo, de deportes, desde una perspectiva feminista y aportando también desde ahí otra mirada, otro punto de vista. Y otra de las cosas que charlábamos fuera de cámara, el feminismo logró con la interrupción voluntaria del embarazo que los debates parlamentarios se transformaran en algo público, en algo que participaba activamente la sociedad, esté a favor o no, lo logró el feminismo también. ¿Qué pensás para el 2019? Sí, en el libro eso está presente, para mí fue muy importante esta apertura democrática. Yo creo que el feminismo fortaleció la democracia muchísimo con este debate. Por ejemplo, en Rosario las pibas se juntaban en las plazas públicas, en los parques, a ver las audiencias en defensa y en contra de este proyecto en pantalla gigante. Para mí eso es maravilloso. Digo, aprendieron qué es un dictamen, qué es una comisión, qué es una reunión de comisión, cuáles son los procesos por los que va pasando un proyecto de ley. El Congreso muchas veces parece un espacio muy hostil y muy lejano a la ciudadanía en general. Y en este caso nosotras rompimos las puertas del Congreso, las abrimos, y bueno, por el Congreso pasó también la sociedad civil. Para mí fue un proceso impresionante y una discusión que se dio puertas adentro, pero también puertas afuera. Yo no conozco otra ley de la democracia que se haya esperado con esas vigilias históricas en las que se colmaron las calles de los alrededores del Congreso, como sucedió con la interrupción voluntaria del embarazo. Para mí eso fue histórico, fue un acontecimiento callejero enorme, pero también fue un evento de política feminista enorme, puertas adentro, donde pudimos gestionar ahí otra forma de hacer política y otra forma de dialogar y de conversar con los políticos. El 2019 se va a volver a presentar el proyecto de la campaña, se trabajó, se está trabajando en una comisión para trabajar justamente sobre el texto que se va a presentar. Hay que ver qué escenario de posibilidad hay, pero bueno, tampoco nunca hubiésemos imaginado que el 2018 íbamos a estar conversando sobre aborto durante toda la mitad del año y más, y que el Congreso iba a debatir en las dos cámaras este tema. No lo hubiésemos imaginado tampoco con un gobierno conservador, neoliberal, de derecha, y sin embargo sucedió así, que no sabemos qué va a pasar en 2019. Por lo pronto el proyecto se va a volver a presentar y nosotras vamos a seguir dando la discusión hasta que sea ley y más, porque el deseo y el título del libro es que sea ley. Pero bueno, después cuando salga la ley en su momento también va a haber que disputar otros sentidos y continuar la pelea en los espacios en donde tiene que implementarse esta ley. Bueno, y una pregunta personal, ¿cómo viviste vos desde adentro? ¿La media sanción? ¿Cómo se vivió? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Bueno, el 13 de junio fue una jornada histórica para todos y para todas, para la historia de la Argentina. Esto que decíamos, yo creo que no hubo otra ley que se haya esperado con esa vigilia, con esa ocupación callejera, toda una noche, hacía mucho frío y las pibas se quedaban, armaban sus carpas improvisadas y estaban ahí. Yo empecé a militar o activar dentro del feminismo en un encuentro nacional de mujeres en Mar del Plata, en el año 2005. Ahí estaba en realidad haciendo un documental porque llegaba Bush a la Argentina, entonces estaba preparando la cumbre de los pueblos y el encuentro fue como la previa de esa cumbre de los pueblos para decirle no al Alca. Y en ese encuentro nacional de mujeres tuve mi primer pañuelo verde. Y esto que te mencionaba antes, ese pañuelo a mí me duró 10 años, me duró hasta el encuentro de 2015 también en Mar del Plata. En ese momento que empecé a militar por el aborto legal, seguro y gratuito, nunca hubiese imaginado, primero, que iba a estar cubriendo una sesión histórica como fue la de la Cámara de Diputados y Diputadas del 13 de junio. Y segundo, que íbamos a lograr la media sanción. La verdad que, si bien es un deseo muy fuerte, nunca hubiese imaginado que iba a pasar. Estábamos arriba subidas, arriba de las sillas, en el salón de pasos perdidos. Y fue impresionante esa ocupación que hicimos de ese espacio que es tan hostil y que está tan pensado desde una lógica patriarcal hasta los cuadros. En los cuadros aparecen solo varones en pasos perdidos. Y sin embargo, no solamente yo, sino todas las periodistas feministas que estábamos ahí y cubriendo y que pasamos la noche. Algunos compañeros, mi compañero me trajo unas mantas para dormir, aunque sea media hora, 40 minutos. Y al mismo tiempo que estábamos cubriendo, también estábamos cuando pasaba un diputado o una diputada, hablábamos, buscábamos excusas para tomarnos un café con ellos o con ellas y pedirles por favor que voten a favor de la decisión de las mujeres, que voten a favor de la vida digna de las mujeres. La verdad que fue una jornada que nunca hubiese imaginado, que nunca imaginé que iba a darse así y que íbamos a ser protagonistas. Y sin embargo, lo logramos. Esto que señalabas vos, hay un recorrido histórico que va, obviamente, los encuentros nacionales de mujeres son como la columna transversal del feminismo, pero a partir de 2015 la potencia inédita de los feminismos empieza a tomar con Ni Una Menos, con los paros, un protagonismo que era inédito, que era deseado, pero que quizás era impensado aún para nuestras propias imaginaciones. Así que creo que sí, estamos como ampliando los márgenes de nuestra propia imaginación y eso es maravilloso y es muy emocionante. Mientras hablabas, también pensaba, hablando con otras periodistas feministas, que decían que, me encantó la frase, que lo que logro también es la despenalización social, poder hablar de aborto, que haya información, que no sea algo que está escondido, pero también es cierto que nos faltan muchos territorios por ocupar. ¿Cómo llegamos a esos lugares donde todavía no se habla? Sí, yo creo que el aborto salió del clóset. Logramos sacarlo del clóset en el 2018, gracias a la tenacidad meritante de muchísimas feministas de muchísimos años insistiendo en esta conversación pública, insistiendo en este tema. Yo soy de una generación que el pañuelo verde, que es el emblema de la lucha por el aborto en Argentina, lo usábamos solamente en las fechas de agenda feminista o en los encuentros nacionales de mujeres. Sin embargo, hoy este pañuelo verde lo vemos todo el día en el subte, colgando de una cartera en el colectivo, de una bicicleta a una piba. Ahí también estamos disputando un sentido en la conversación pública que se da en la calle. Para mí eso es un cambio que es radical y que es enorme y que tiene que ver con esto, que el feminismo es intergeneracional. Forma parte de la lucha de las pioneras, de las históricas, que desde el regreso de la democracia a esta parte han peleado y siguen peleando por este derecho, pero también de las pibas que nos enseñaron a nosotras, a mi generación, que por ahí es más la del medio, a pelear por este derecho con esta irreverencia y esta potencia. Esas imágenes que vemos hoy en día eran impensadas. En su momento, digo, salió el aborto del clóset, logramos una despenalización social de este tema. Queda muchísimo por trabajar. Yo creo que hay que también articular y hacer un debate más federal y potenciar también las conversaciones que se dieron acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y poder darlas en cada rincón del país. Porque de verdad la potencia que tuvo el debate, que sucedía todos los martes y los jueves en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados y Diputadas, que fue la primera parte del debate, pero también se hacían los martes verdes, que era ocupar la calle e insistir con estos temas y dar ahí una conversación semanal sobre el tema. Las provincias también hicieron muchísimos esfuerzos y tienen sus campañas locales. La campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una campaña federal que tiene sus representantes en cada provincia, pero me parece que también hay que trabajar y potenciar esa federalización que tiene la campaña muchísimo más y seguir dando la conversación aún en lugares incómodos, en lugares que creemos que no nos van a escuchar. Bueno, hay que dar esa pelea. Sí, y también esto que decías, pensaba en el caso de los varones trans, de las cuerpas gestantes. Digo, ¿qué pasa con eso? Que por ahí hablamos de aborto, pero nos olvidamos de que hay cuerpos gestantes también, otras identidades. Bueno, es interesante que la media sanción que salió, porque eso también hay que decirlo, conquistamos una media sanción en la Cámara de Diputados y de Diputadas, esa media sanción habla de cuerpos gestantes, eso para mí también es un logro enorme que ha dado una discusión y una conquista política que ha dado el feminismo. Dentro del libro hay un capítulo que está dedicado a los varones trans que abortan, a los varones trans que quedan embarazados y eligen continuar con esos embarazos, y a los que no. El protagonista de ese capítulo es Tom Máscolo, y para mí era muy importante que figure esa historia, porque justamente esto que decís vos es un tema que por ahí recién en el 2018 empezó a escucharse, esto de cuerpos gestantes. A mí me gusta hablar más directamente de varones trans y mencionarlos así. Pero me parece que también es una conversación que hay que insistir. Y los varones trans estuvieron organizados para pelear por el aborto legal, seguro y gratuito, tuvieron su espacio, tuvieron su participación, tanto en los Martes Verdes como en todo lo que se hizo para lograr esta discusión. Y me parece que hay que visibilizarla también desde el feminismo, desde el periodismo feminista, desde la comunicación tiene que tener su lugar. Por eso, para mí de verdad es uno de los capítulos más importantes del libro o que más relevancia le daba yo para que esté. O sea, era muy importante que no quedara afuera y las historias de los varones trans. Bien. Bueno, Flor, muchísimas gracias por haber venido y éxitos con tu nuevo libro. No, gracias a ustedes por la invitación y por hablar siempre de estos temas, por preocuparse y tratarlos. Gracias.